¡Suscríbete al canal! Soy una de mis mejores amigas. Siempre me echa una mano cuando lo necesito. ¡Hacemos un montón de cosas juntos! ¡Qué suerte tienes! Yo siempre estoy tan solo en mi manzana. Chicos, lo siento mucho. Todas las manzanas de la zona están ocupadas. ¡Oh! ¿Y qué va a ser de mí? ¡Los dos tenéis que ayudarme! No íbamos a ayudar a Ben a organizar su fiesta. Sí, pero primero tenemos que ayudar a nuestro nuevo amigo. ¡Ha sido estupendo! Sígueme. Quiero presentarte a un colega. ¡Yujú! ¡Max! ¿Hay alguien en casa? ¡Hola, Maya! Max, te presento a Filiberto. Le hemos roto la casa sin querer. ¿Podrías compartir algún túnel con él? ¡Por supuesto! ¡Aquí hay mucho espacio para dos! ¡Oh! 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 ¡Oh Saki, podrás hacer muchos agujeros y comer todo lo que quieras. Es magnífico, ¿verdad? Bueno, no está mal, pero no me gustan las peras. Me sientan mal. Además, es demasiado pequeña como casa. ¿No se os ocurre nada más? Vamos. ¡Qué gusanito más quisquilloso! Ahora resulta que quiere algo más lujoso. Bueno, no olvides que le hemos dejado sin casa. ¡Espera! Creo que ya sé a dónde llevarle. ¿Hay alguien ahí? ¡Nadie! ¿Quiere hacer los honores el señor? Ah, sí. Sí. ¡Misión cumplida! ¡Y... ¡Cumplida! Sí, no está nada mal, pero... ¡Oh, qué ruido es ese! ¿Qué ruido? ¡Un zumbido! ¡Eso! Aquí hay demasiado ruido y demasiado tráfico. Creo que no podría pegar ojo. No me lo puedo creer. Filiberto, esta manzana es estupenda, jugosa y lo más importante, está libre. Es justo lo que estabas buscando. De acuerdo, ya lo he entendido. Si no queréis ayudarme, solo tenéis que decirlo. ¿Qué? Oh, te hemos llevado a un montón de sitios. Si no hubierais destruido mi casa con vuestros jueguecitos... ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Quejas, quejas, quejas! Nunca estará contento. Cuando no pone una pega, pone otra. Bueno, me voy a buscar a Ben. No olvides que nos está esperando para ir a preparar la fiesta. Quédate un rato más, Willy, por favor. Está bien, pero no vamos a conseguir nada. Escucha, Filiberto, seguiremos buscando, ¿vale? Pero vamos a tardar un ratito. Estoy muy cansado. Tengo que descansar. Dejadme en el suelo, por favor. ¿Quién se ha creído que es el gusano este? ¿La abeja reina? Más rápido, más rápido, amigo mío. Ay, yo también me muero de hambre. ¡Eo, Filiberto! Mira, he encontrado tus semillas de manzana preferidas. Pues ya era hora, chica. ¡Ya me he cansado! Ahora sí que se ha pasado de la raya. Voy a buscar a Ben. Al menos él sí que necesita ayuda de verdad. Maya, ¿puedes ir a buscarme más semillas? Es que ya se me han acabado. ¿Qué? ¿Ya te has comido todas las semillas? Por supuesto. Deberías haberme traído más. Tengo hambre. Willy tiene razón, Filiberto. Te has pasado de la raya. Lo siento, pero tendrás que buscarte la vida solito. Voy a buscar a mis amigos. ¡No! Espera, Maya, espera. No me dejes aquí, por favor. Maya, quédate conmigo. Maya, quédate conmigo. ¡Quiero acompañarte, Maya! Pobre Filiberto. No puedo dejarlo así tan solo. ¡Oh, no! Filiberto, ¿te encuentras bien? ¿Qué tienes ahí, Filiberto? ¿Eso? Ah... No lo sé. Es raro, pero... Puedes decirme todo lo que quieras. Soy tu amiga. Ah, sí que es él el que no deja dormir a nadie. ¿No te parece que baila de una forma muy rara? ¡Habla más alto! ¡No oigo nada! ¡¿Qué?! ¡Altio! Chicos, ¿no podéis ir a otra parte a hablar? No puedo concentrarme con todo el ruido que hacéis. ¿Qué? Resulta que éste tiene despierto a todo el prado cada noche y ahora se queja de que tú y yo hacemos ruido. Tengo que enviar un mensaje. Tengo que concentrarme. ¿Quieres decir que ese ruido espantoso es un mensaje? ¡Este ruido, como tú lo llamas, es mi forma de comunicarme con todos los grillos del prado! ¡Eh, tú! ¿Quieres pelea, verdad? ¿Qué? Pues claro que no. ¡Ah, entonces ven a pelear, grillo feo y viejo, no es una invitación para una pelea! Yo no he dicho tal cosa. Mandaba un mensaje para invitar a la preciosa Laila, una grillita que está paseando por aquí al baile. ¡Ah, pues! ¡Ah, pues!